Centro de Cerleño, al área, segundo palo, viene por el otro lado Vargas justito, interpone Candio ante ese pase en el segundo palo, Candio que pone la pelota al medio, va con la pelota ahora el equipo tricolor Polenta, arranca el patrón Polenta, va a Lenta para Federico Martínez, puede ser, se viene Martínez para Polenta, ¡está Polenta! ¡Los, los, los, los! Polenta, 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 el patrón Polenta cruzó la mitad de la cancha, se tuvo fe, hizo parejo Federico Martínez, la ganó dentro del área, y le filió como un delantero, el patrón, y en la Polenta, dice que Nacional les paga la obra de esta ciudad, Nacional 1, Un poquito de lo que faltaba, un poquito de ganas, de entusiasmo, un grito de hoy no podemos perder, movete bolso, movete, deja de joder, una pelota que venía sacando muy bien, Camilo Cández con un sombrerito se la da, en las tres cuartos de cancha, digamos que, en Metropolitano de San Polenta que avanza, se tuvo fe, y jugó para el Colo Ramírez, que se la devuelve, viene el área, un bombazo, un misil, como lo tiene acostumbrado Polenta, que pone el 1-0 para Nacional. Bueno, y Polenta hizo lo que se tiene que hacer, las cosas sencillas, como la pelota fue para adelante, seguro, dominante, con pelota dominada, abrió el juego hacia la izquierda, muy bien Fede Martínez, como leyó el Colo Ramírez, como leyó, le dijo Tomás Polenta 0, y Polenta se tensió con un compasso arriba del año. Movete, movete, coronado, movete. Y lo vi, por territorio nacional, en la R-14, dice ahí, me territorio nacional, uy, somos una forma diferente de sentir el bolso.